Es un niño genio, está en San Luis Potosí, se llama Claudio André Blasquez Agui. Hablando de mundiales y de jóvenes talentosos, él es más pequeñito, es un niño. Se llama Chava, tiene ocho años y también tiene una agilidad mental impresionante. Fue al mundial, pero allá en Rusia compitió y hoy es campeón. Ya llegó Ricardo Torres. Nunca nos había pasado, Ricardo. Nunca nos había pasado. Una situación verdaderamente lamentable aquí. Vamos a tener coraje, si al momento justamente que encontraron el cuerpo de su esposo, había gente ahí. Es decir, hay detenidos. Hay personas que estaban en la casa, jamás incluso lo hizo. Se les está imputando el ocultamiento. Sentimientos encontrados. No, qué terrible, qué terrible, porque lo decías tú al inicio, Ricardo. Hoy saben qué pasó, ¿no? Y al escuchar otra vez a la familia de, y al recordar a la familia de Marco, como en aquel momento te contaban y de la desesperación de no saber qué había pasado. Hoy saben qué pasó. Pero la incertidumbre otra vez, por esto que destacas. Sí saben qué pasó, que Marco murió, pero ¿y por qué? ¿y quién? Y hay seis detenidos y no pueden sacarles la verdad a los detenidos como en tantos casos, porque el sistema de justicia no permite, ¿no? Y finalmente la vida, y sea nuevamente, y ahora sin esta persona que era el pilar de la casa, y pues... ¿Responde? A Hidalgo. A Hidalgo. Pues a la Fiscalía de Hidalgo, a meterle a la investigación, por favor. Digo, pues, hay una familia esperando conocer qué pasó con el jefe de esa familia. Claro, por supuesto. Y estaremos pendientes, por supuesto. Y un abrazo para la familia de Marco. Ojalá le hayamos dado un poquito de paz dentro de toda esta tragedia. Ya llegó Don Álvaro López Ordo. Con invitada de lujo. Sí, invitada de super lujo. Alvarito. Doris del Moral, una de las guerreras del Hexatlón. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, emocionada, que ya voy a las siete y media. Nunca. ¿Quién ganó el pasado Hexatlón? ¿Un atleta? Sí, Maki. No, Ernesto. Ernesto. Ernesto, claro, perdón. Y no es un atleta de alto rendimiento, ¿no? Sí. Es que su disciplina no es... Ah, bueno, ahorita que va a tener un mejor nivel este, porque todos son atletas de alto rendimiento. En el de ustedes, ¿no? Y ganó uno de los que no. Lo que estás poniendo prueba. O sea, Ernesto, Ernesto sí es de alto rendimiento. Pones en duda por el tipo de prueba. Sí, por ejemplo. No necesariamente te obligan a ser un atleta de alto rendimiento para que te vaya bien. Doris es de alto rendimiento, aunque su disciplina no es reparado. Hijo de octagón. Hijo de octagón se queda corto con Dragon Lee, no manches. Claro que no estoy viendo. Esas fotos que suben están impresionantes. Bueno, oye, luego vienes a contarnos cómo va. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Hoy por este cada uno. Ya nos vamos, nos vemos. Gracias, Doris. ¿Qué sigue siendo, papá? ¿Quién ganó en la quiniela? Uno y dos. Uno y dos. Ahí está lo recibe. Como debe de ser, ¿no? Claro. Como debe de ser. Cuatro aciertos. No te vayas a dar la casta, Alvarito, ¿eh? Ah, sí, tú eres la última. Perdón, casta. No te vayas a dar la casta. Papá, ¿cuántos? ¿Cuántos tuviste? Tres. Muy bien. O sea, sí. Como mis estrellas, mira. Esto sí tuve dos. Y nada más. Qué tristeza. A ver. Y todos los demás son lo mismo. Tres. Muy bien, Alvarito. Más de tres es la mitad. Bien, ¿eh? En qué momento le va a Querétaro. Luego, ¿quién más? No sé. ¿Quién sigue? Ya no quieren saber, ¿verdad? Macías. Macías, ¿qué? También. Ven a ver la foto de Macías. Está de Dandy. No sé qué me está pasando. Sí, está de Dandy, Macías. Ahí está de película. ¿Y dónde está, Mónica? ¿Qué está miedo? Al final. Tres también. ¿Cuántos hiciste? No quiero saber. ¿Uno? ¿Cero? Yo creo que aquí es el momento donde decimos. Ahí vienes. Casta. Y en el general, ¿cómo vamos? Yo creo que sí. A ver. Bien, Pialito, ahí voy. Bueno, papá sigue siendo papá. 19 puntos. ¿Vas bien, Alvarito? Ten miedo, ¿eh? Mira, una duda. Ahora que somos seis, los tres primeros lugares no pagan y los tres últimos pagan, ¿o cómo es el negocio? Fíjate que no ha quedado claro eso, pero de todas maneras, aquí ya está, de los tres para abajo están pelas. Sí, pelas. La producción, Macías, y la casa están pelas. Ahorita te uno de ocho, nueve. La casa ya le llevo dos jornadas. No, te preocupes. La casa ya te llevo dos jornadas. Yo confío en mí. Sí, bien, Diego. ¿Por qué? De uno en uno, ahí voy yo. No, hombre. Ahí voy yo. Esto está entre dos. Sí, es pleito de dos. Este pleito ya es. Ay, ya te pusiste pesado. Ya es de dos, nada más. Ay, no. Está mal parcado, ¿qué hacemos? ¿Por qué no nos toman a nosotros que vamos en primer lugar? Gracias.